Y nos vamos a despedir con esto que dice así Ok Ah bueno, yo no me enojo ¡Vamos! ¡Vaya por todo! ¡Vaya por todo! Yo les contesto que prima de nuevo aguantó Si lo número me preguntan ¿Qué es lo que tiene mi ropa? Si lo número me preguntan ¿Qué es lo que tiene mi ropa? Yo les contesto que tiene guaguantó Yo les contesto que tiene guaguantó Vamos a despedir con esto que tiene guaguantó Yo les contesto que tiene guaguantó Y para tocar la rumba Así fue tan buen con vos Yo les contesto que tiene guaguantó Y yo quiero demostrarles No hay un vero como yo Y yo Pan a pan en el piso Sonando pan que no Y con pan a Nandu López en el piano La ponemos en el jardín ¡Ajá, Camila! Nandú López De la Perla de Noturno ¡Vamos a la verdad y al oriente! ¡Ajá, Camila! ¡Buena, buena, buena! ¡Juega, niño! ¡Juega, niño! ¡La base! ¡La base! ¡Ajá! ¡Vamos! ¡Juega eso! ¡Go, go, go, go! ¡Explícalo, Cholo! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ajá, Camila! ¡Sí, señor! La, 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 de mi salchón látor me llevo ¡Viva, Martín! ¡Sólchón látor me llevo! ¡Si sous chón látor me llevo! ¡Si sous chón látor me llevo! ¡Viva! ¡Viva! ¡Escha la cantada! Ten cuidado que vengo botando bandera En los tempos de que vengo en primera En las rebelas del oriente No son dos candelas Para que goce tu boquillera En el poeta del barrio Y su chido se tenta Para goce, para goce, para goce En los tempos de que vengo en primera En los tempos de que vengo en primera En los tempos de que vengo en primera ¡Un aplauso!